Hoy Santi nos va a contar quiénes trabajan y asisten al almacén. Está el almacenero que es quien atiende al cliente. El cliente elige qué producto va a llevar. ¿Cuánto está? Hace su compra, paga y luego se lleva los productos a su casa. También está el repositor que es quien repone la mercadería. Vamos a ver cómo Santi compra en el almacén. Ahora Santi es el cliente y su papá es el almacenero. ¿Una leche? Sí. ¿Esta está bien señora? ¿Qué más? Las chetitas. Las chetitas. ¿Le gusta esta o le gusta esta? ¿Esta? Nada más. ¿Nada más? Sí. Bueno, se le da una gotita, espérame un segundito. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Aquí va? ¿Cincuenta? ¿Otra más? Una más. ¿Una más? ¿Otra más? Sí, espérame. No se va a ser que lo voy a dar revuelto. ¿Y lo hace el señor? Muchas gracias por su compra. Santi se lleva los productos a su casa. ¿Cómo nos cuidamos al volver a casa? ¿Cómo nos cuidamos al volver a casa? Al volver a casa, debemos sacar los productos de la bolsa de compras. Todo lo que hayamos comprado en el almacén. Debemos rociarlos con alcohol y limpiarlos a todos los productos que hayamos comprado. Así, como está haciendo Santi. También debemos higienizarnos nosotros. Quitarnos el barbijo y el calzado. Y también higienizarlo. ¡Gracias, Santi! ¡Gracias, Santi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!